Hola, vamos a ver cómo cambiar la cadena de un store Ligi. La cadena de un store Ligi se puede cambiar teniendo en cuenta que por las características de este tipo de store siempre deben ser cadenas continuas. Os vamos a mostrar cómo hacerlo en este vídeo. Este es un store noche y día Ligi tricolor que tiene la cadena para cambiar. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el store de sus soportes. Lo sacaremos desde la contera. Abriremos un poco el soporte con la mano. Ahora, flexa sin problema y sacaremos la contera de su emplazamiento. El comando cadena, una vez hemos sacado la contera, sale sin problema. Ahora tendremos que sacar el mecanismo cadena del tubo. Se hace estirando de al que en un movimiento de vaivén. Si estuviera muy fuerte, podríamos ayudarnos de un destornillador plano para sacarlo. Para sacar la cadena, tenemos que posicionar una bolita a cada lado del protector de la cadena y estirar de esta hasta que dé media vuelta y poder liberarla. No hay que girar del eje ya que tiene un freno y no se puede girar. Hay que hacerlo desde la cadena sujetando el protector. Una vez la tenemos fuera, procederemos a instalar la nueva cadena. La colocaremos siguiendo el mismo procedimiento que para sacarla. Colocamos una de las bolitas en la parte interna del protector y una en la parte externa, haciendo un poco de fuerza con los dedos. Luego tiramos de la cadena para que entre en el protector y el eje. Ahora no nos quedaría más que volver a montar el comando cadena dentro del tubo y a su vez este en el soporte que le corresponde. Hay que tener cuidado con el protector de la cadena al instalar. Tiene que quedar en la parte superior una vez montado el store en la pared para que el accionamiento de la cadena sea correcto. Una vez posicionado el comando cadena en su soporte, posicionaremos la contera. Lo haremos de la misma manera que la hemos sacado. Flexionamos un poco el soporte para ayudarnos a meterlo. Y ya está, ya tendríamos cambiada la cadena del store Ligi. Si te gustó el vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales.